Fíjate, yo entiendo que una nueva fuerza política emerge con la alianza de dos visiones sumamente extremistas en este país con unas actitudes muy, muy peligrosas y ciertamente con una falta de respeto a la diversidad de opiniones que parecería mentira que uno de sus planteamientos de la alianza es que creen en la libertad, pero ciertamente esa facción se levanta con una plataforma obviamente donde están amenazando hasta con eliminar los planes médicos privados y ciertamente no creo que el ciudadano común en Puerto Rico por los últimos 50 años que ha vivido una transformación económica, social, enfrentarse y no está... hay una sección que... hay una línea que no se puede pasar y ciertamente este nuevo movimiento político abraza no solamente, o abrazaba en sus documentos, abraza una posición extremista, ya sea en el ámbito cultural, o sea, todas las visiones de vida extremas, o sea, ya sea en la sexualidad, ya sea en, obviamente en la parte económica, que fue una de las cosas que es como fue una bomba, ¿ves? Y dos o tres semanas antes, ¿verdad?, aunque nos decían y le decían a la gente que esto tiene que ver solamente con gobernar a Puerto Rico, ciertamente lo que estaba escrito no era eso y los medios de comunicación tienen un rol importante para bien o para mal y ciertamente es un mensaje que tú no llevas a una institución política, a un partido político en dos competencias, o sea, en ocho años tú no puedes lograr lo que partidos de 50 y 70 años han hecho, o sea, sería mezquino pretender, ¿verdad?, que es una institución que se levanta ante, volvemos, todas esas instituciones, ya sea... Inclusive el propio PIB. Claro. El Partido Independentista, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, no se levantan porque todo está bien, se levantan porque hay un sector que está descuidado de la población. Así que no creo que este es un problema simple y llanamente para Proyecto Dignidad, es un problema de que la mayoría que votó en este curso político no es la mayoría de la población en Puerto Rico, o sea, tenemos que tener eso claro. Así que la gente cuando gana el respaldo político partidista tiene que tomar en cuenta que tú no eres la mayoría, porque la mayoría del pueblo primero que no vota, ¿por qué? Por muchas razones, empezando por la edad, y no queremos decir ni pretender que los niños o los jóvenes de menos de 18 años no existen, o sea, hay unas necesidades, así que hay que tener mucho cuidado con confundir la mayoría que participa y vota en un proceso eleccionario y la mayoría de la población. Sabemos que en estos últimos cuatro eventos electorales, cuatro o cinco, la participación ciudadana se ha reducido grandísimamente,